Se habla mucho sobre el grillo Sada y que su fortuna es heredada, ¿esto es cierto o es mentira? ¿es real? Ahora, ¿quién es realmente su familia? ¿qué empresas tienen? A continuación se los explico. Para esto hay que irnos por tres partes y es que son importantes por la familia que él tiene. Primero está Francisco Sada Gómez, quien se casa con María del Carmen Muguerza Crespo. Este matrimonio tiene a 10 hijos y aquí destacan las tres personas que quiero mencionar. Primero, Consuelo Sada Muguerza, quien se casa con Isaac Garza, quien es el padre de la industrialización de Nuevo León, quien fue presidente de fundidora de la cervecería Joaquín Moctezuma, también de Vitro y muchas otras cosas. Lógico padre de Eugenio Garza Sada y Roberto Garza Sada, que bueno, están ahí relacionados con cervecería, Alfa, Eltec y Ludem. Ok, después está Alberto Sada Muguerza, esta es la familia directa de él, quien tiene como hijo con Magdalena Gómez a Hernán Sada Gómez y luego a su vez este matrimonio con Ana María Garza Evía, tienen Hernán Sada Garza Evía y luego es donde nace el grillo Sada, quien se llama Hernán y aquí tiene él también a dos hermanas Elisa y Gabriela. Es importante aquí mencionar esta tercera parte porque también aquí está Francisco G. Sada Muguerza, quien lógico es puñado de Eugenio Garza Sada, pero que también él tiene hijo a Roberto G. Sada Gómez, presidente de Vitro, Adrián Sada Treviño, presidente de Vitro, Adrián Sada González, presidente de Vitro y Adrián Sada Cueva, actual CEO o director general de Vitro. Conclusión de los familiares más destacados del grillo Sada. Primero que nada, su tío bisabuelo Isaac Garza, quien ya mencioné, fue presidente de la cervecería Joaquín Moctezuma, fundidora y Vitro. Luego está su otro tío bisabuelo, quien fue Francisco G. Sada Muguerza, quien está muy relacionado con la actual descendencia de Vitro. Y luego está su tío abuelo, es decir, Eugenio Garza Sada, de la cervecería Defensa, que antes se conoció como Valores Industriales o Visa, el TEC de Monterrey, etcétera. Y también, lógico, su tío, otro tío abuelo, el hermano Eugenio Garza Sada, Roberto Garza Sada, quien está relacionado con la cervecería Alfa y la UDEM.